Hola a todos, soy Kati. Bienvenidos a mi canal Manualidades Street. Seguimos transformando y creando. Hoy hemos transformado el papel periódico en esto, un lindo portacarta, como ven es una monada, está precioso, es muy lindo para regalar, para vender, para decorar tu casa. Muy económico de hacer y los materiales son muy asequibles. Antes de pasar a los materiales y al procedimiento, me gustaría pedirte que si al final de ver el video te gusta, que me regales un like, que me sigas en las redes sociales, que compartas este video con tus amigos, que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis y además puedes dejar tus comentarios y sugerencias aquí debajo. Bueno, ahora sí pasamos a los materiales y al procedimiento. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer este portacarta. Una base cuadrada que te voy a dejar el link de cómo se hace. Para hacer esta base vamos a utilizar un cartón del tamaño de la base, tiras cuadradas y pegamento. Después también vamos a utilizar trenzas rústicas o planas. Yo tengo el link de cómo se hacen estas trenzas rústicas. También vamos a utilizar pinzas para hacer las bases, pinzas de ropa. Además vamos a utilizar estos colores de pintura. amarillo ocre, naranja quemado, plata, dorado, rojo vino, blanco y verde aceituna. Y además barniz acrílico. Para decorar vamos a utilizar, ah, aparte también se me olvidaba, para la parte de afuera de la base vamos a utilizar esta base que le voy a dejar el link de cómo se hace, este molde. Para decorar flores hechas con cartón de huevo y también estos ganchitos para ponerle por la parte de atrás o una soga decorativa y para pegar la pistola de silicona y un boli. Ahora sí pasamos al procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es, esto es la mejor forma para que nos quede todo del mismo tamaño. Vamos a poner una así a largo, entonces vamos a poner, vamos a coger otra tira y vamos a poner esta por encima, por ejemplo, y aquí mismo por encima le pongo una pinza, vale, entonces ahora sigo, esta está por encima, entonces levanto aquí y la pongo por debajo que quede todo así ras, al ras, y ahora sí que le pongo la pinza y esto es para que me quede todo parejo. Esta está por debajo, pongo por encima y vamos a hacerlo así hasta finalizar. Como pueden ver yo ya tengo todo hecho, ya la he puesto todas y entonces ahora vamos a ir a la parte más, esta era la parte más difícil, ahora todo es un poco más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es, esta está por encima, esta por debajo, entonces yo lo que hago es que levanto esta tira, así, levanto esta, levanto esta también que está por debajo, levanto esta también que también está por debajo, esta también que está por debajo y así, siempre van a hacer una sí y una no. Así, es la forma más fácil de tejer, así. La última casi siempre es la más problemática. Entonces, ya la tengo, entonces cojo ahora otra, la pongo así, la pongo así por debajo y ya el trabajo que nos queda solo es bajarla. Y cuando la bajemos tratamos de apretar un poquito para que nos quede bien derechita. Y así, así, ¿vale? Entonces ahora repito, esta está, esta está por debajo, esta es la que vamos a levantar ahora, ¿vale? Y vamos a levantar esta también que está por debajo. Toda la que están por debajo, que será siempre una signa, ¿no? Una signa. Facilísimo. Entonces, vamos a hacer así hasta que tengamos el cuadrado del que nosotros vamos a, o sea, el cuadrado que deseamos para nuestro, para nuestra manualidad, para nuestro portacarta. Bien, y una vez que ya tengo así toda mi, toda mi base que ya está recortada, yo tengo más o menos aquí 40 por 40, bueno, en algún sitio, me parece que a lo largo hay 41. Pero bueno, lo que voy a hacer es, lo que he hecho ha sido marcar con pintura el corte que le voy a dar, el corte que quiero darle. Bueno, como ven, así se lo he dado, se lo he hecho. Y lo siguiente que voy a hacer es cortar, pero yo no voy a cortar así en cuadrado, yo voy a cortar más bien en, como así, como en, más o menos, como haciendo aquí un, solamente eso es para tener una referencia, ven así. Y así voy a hacer también con la siguiente, y voy a cortar también así y así. Y como ven, también he marcado aquí el molde, con el molde, he marcado la otra parte, la que voy a cortar. Y un muy importante, aquí le voy a hacer el marco de donde tengo que doblar, que es aquí, ¿vale? Y aquí también, antes de cortar. Bueno, lo pueden hacer después también, no pasa nada. Y solamente para saber que de aquí a aquí vamos a doblar, en este punto vamos a doblar. Y bueno, una vez ya que tenemos eso así, lo que vamos a hacer es cortarlo todo para después seguir. Bien, una vez que ya nuestras bases están así cortadas bien, el siguiente paso que vamos a hacer es decorarlas, decorar esta. Entonces, yo para esto he cogido la trenza que le dije al principio, pero si ustedes quieren pueden adornarla con papel enroscado, que también queda muy bonito. También la pueden adornar con una tira de esta misma, ponérsela aquí, pero yo la voy a poner trenza. Entonces, para ello lo que voy a hacer es coger mi pegamento y se lo voy a poner directamente a la trenza para que se impregne bien, así. Y se lo voy a pegar así. Y al mismo tiempo que vaya pegándolo, lo que voy a hacer es poniéndole pinzas. Bueno, y seguimos hasta terminar todo. Bien, llegados a este punto, mostrarles que ya aquí he cortado la trenza, ya he terminado de pegar y lo que voy a hacer, lo que he hecho es cortar aquí, ¿vale? Y voy a pegar así y voy a pegarle también aquí en estas puntas para que no se me vaya de tejer solo este poco aquí, ¿vale? Y lo tengo ya ahí pegado y lo que voy a hacer es ponerle una pinza. Entonces, otro detalle que les quería mostrar es este, que yo aquí atrás lo que he hecho, cuando ustedes vayan a cortar, ustedes van a ver que como no está pegado 100%, lo que va a pasar es que en algunos sitios se le va a despegar. Entonces, lo que tienen que hacer es ponerle un poquito así de pegamento, ponerle una pinza y ya se va a quedar pegado. Pero también otra opción que pueden hacer, si no quieren trabajar mucho, porque luego cuando le demos la capa de pegamento para endurecerlo, todo esto va a coger pegamento y ya se va a endurecer solo, lo que pueden hacer es esto, que yo lo he hecho, lo doy. Le he puesto también pegamento por ahí, pero ustedes para menos trabajo, escogen una tira cuadradita de periódico de la misma que han cogido para tejer y le van a poner así en todas las orillas, como ven, yo le he tenido que cortar mucho porque por la forma que tiene. Si lo hago así todo recto, como con la forma, no me iba a salir. Entonces, vamos a ponerle así, pinza en todas las orillas y luego el siguiente paso que vamos a hacer es endurecer. Entonces, para ello yo he cogido pegamento, le he echado a, ¿vale? Y si es necesario dar dos capas, si quieren endurecerla más, pueden darle dos capas de pegamento así, porque así es mejor. Y una vez ya que demos esas dos capas, también le vamos a dar a esta, pero a esta vamos a tratar de que no se endurezca mucho, le daremos una capa solamente, que no se endurezca mucho porque esto luego hay que doblarla así y si luego la doblamos, o sea, si la endurecemos mucho, luego se nos va a hacer muy trabajoso doblarla. Entonces, explicarles eso. Bien, ya llegando ya a este paso, mi base está casi seca, no está 100% seca, pero está ya casi seca y lo que voy a hacer es ponerle, o sea, le voy a poner, como ven, esta no la endurecé tanto, lo que voy a hacer es pegarle esto, lo que hacemos es doblar, coger esta esquina y ya doblamos que nos quede más o menos algo recto, doblamos aquí y también doblamos aquí, ven, y ya nos queda y lo que vamos a hacer es pegarlo aquí en el centro, tiene que quedarnos centralizado y para pegarlo, lo que vamos a hacer es coger pegamento y le vamos a poner así en la orilla toda nuestra... y vamos a centralizarlo donde queremos que nos quede que quede igual y ya que lo tenemos así bastante ubicado lo siguiente que vamos a hacer es vamos a sostenerlo un poco, ¿vale? lo vamos a dejar así un rato hasta que seque bien, como ven ya esto se ha secado, lo puedo agarrar así y no se quita entonces lo que voy a hacer ahora es protegerlo más entonces, bueno, protegerlo y al mismo tiempo decorarlo entonces lo que voy a hacer es ponerle esta trenza así, le voy a poner esta trenza en toda esta orilla así, pero por aquí no le voy a poner porque aquí voy a decorar entonces, luego la decoración se va a ver muy brusca con la trenza si no quieren decorar, le pueden poner directamente la trenza si no van a decorar más entonces esta trenza la vamos a tener que sostener un rato hasta que pigue bien bien, como pueden observar ya mi pieza está seca está totalmente seca, ya está endurecida, ya está todo entonces yo ahora lo que le voy a poner son estas figuritas se las voy a poner antes de secarla, de pintar la pieza porque como las figuritas no están pintadas y la quiero poner y se la quiero poner también con pegamento no se la quiero poner con silicona les voy a mostrar como les voy a poner por ejemplo, yo voy a poner aquí en el centro una de estas, estos son una rosquita que están hechas así con esta masa les voy a dejar el link de cómo se hace la masa la figura la pueden hacer como ustedes quieran, a su gusto y bueno, lo que voy a hacer así es pegarle pero se la voy a pegar con pegamento bien, he hecho esta pausa así para mostrarle cómo va quedando mi portacarta así decorado y bien, ya que mi portacarta está seco el próximo paso que voy a hacer es darle dos capas de pintura acrílica blanca a mi base para que tenga un color homogéneo, un color uniforme y para tapar todo lo que es el periódico bien, teniendo mi pieza ya así seca lo que le he hecho es darle una capa de pintura blanca para taparle lo de periódico para que no se vean las letras y ahora le estoy dando otra capa una capa de un naranja quemado y bueno, voy a darle una capa esperaré a que seque y luego le daré otra bien, como ven ya mi portacarta le ha secado el naranja quemado que le di también he pintado las flores de naranja porque le voy a hacer una degradación y también he pintado las hojas de un verde oliva quemado entonces lo que voy a hacer es un verde oliva campesino y ahora lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo es darle pinceles secos de este ocre amarillo ocre y lo que hago es coger un poquito de así del amarillo le retiro el exceso así es un amarillo bastante puro por eso me viene bien para hacer estos pinceles secos y le voy dando así nunca hay línea recta para que nuestro revieves resalte le voy a dar pinceles secos a toda mi pieza bien, he hecho esta pausa solo para mostrarle cómo se da este pincel seco aquí así, tiene que ser en dirección opuesta a nuestro relieve siempre dando golpecitos y con el pincel bastante seco para que nuestra técnica quede bonita bien, y ya que tengo mi pieza así, mi portacarta ya seco ya con todos los pinceles secos en ella entera entonces lo que voy a hacer es darle pinceles secos también de dorado no se va a ver mucho la diferencia el doradito lo que va a hacer es darle un brillito aquí le he dado ya como ven, aquí no está para que vean cómo va quedando le va dando un brillo así y le voy a dar pinceles secos así de este dorado a toda mi portacarta menos a las flores una vez que ya le he dado el doradito a toda mi portacarta lo que he hecho es coger un poquito de plata y le voy a dar plata pero un pequeño toquecito solamente así, pero solamente a las trenzas así y una vez que ya le he dado el plata a todas las flores ahora lo que voy a hacer es darle este verde limón es un verde así a todas mis hojas vale, pinceles secos muy así, muy superficialmente para que no... para no tapar el color del fondo y una vez que ya le he dado todo a todas mis hojas de verde el verde limón, como ven ahora lo siguiente que voy a hacer es darle un poquito de amarillo ocre del mismo amarillo que teníamos ven, le retiro el exceso como siempre y le voy a dar superficialmente también un poquitico de amarillo a todas mis hojas pero muy 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 poquito bien, llegados a este punto mostrarle cómo es que he pintado estas flores yo ya la tenía pintada de naranja le he dado unos pinteles secos pero no me gustó así que le voy a hacer... le hice otro color entonces les voy a mostrar con este lado solo en un pétalo yo cojo un poquito del tono bien oscuro así y ahora voy a coger un poco de este tono que es un poquito más oscuro es el mismo tono pero con un poquito de blanco con un poquitín de blanco y voy a ponerle así y ahora voy a coger un poquito de este otro tono que es un poco más claro ya como ven se va viendo la unión ahora voy a limpiar el pincel con agua lo seco y voy a coger ahora blanco ¿vale? y le voy a poner blanco aquí en esta orilla y ahora para unir estos tonos lo que voy a hacer es limpiar mi pincel voy a darle primero a este que está aquí lo voy a pasar así con el pincel ¿vale? le voy a dar un toquecito así para que mis tonos se vayan uniendo así y una vez que una ese voy a coger lo limpio el pincel otra vez y voy a darle toquecitos así hasta que mis tonos se vayan uniendo lo voy a difuminar y así ya no se nota la degradación bien, una vez que ya tengo pintado todos mis pétalos el siguiente paso que voy a hacer es esto yo le pinté de rojo vino igual que la base que tiene en esta y lo que voy a hacer es coger un poquito de plata este plata ¿vale? y le voy a retirar el exceso y le voy a dar pincelitos secos a esto se lo voy a dar a todos ellos y una vez que termine lo siguiente que voy a hacer es darle una capa de barniz acrílico a mi base para que quede protegida y brillos bien y ya para finalizar ya nuestro portacarta lo siguiente que vamos a hacer es ponerle los ganchos y yo lo que he hecho es con el mismo destornillador le he hecho unos orificios así y bueno aquí están los tornillos y es solo apretar y ya nuestro portacarta está listo para colgar y bien como ve así es como queda nuestro portacarta ya una vez terminado lo podéis colocar en cualquier pared como ves queda muy bonito para decorar también puede ser un muy bonito regalo puedes venderlo también si le das una bonita terminación lo puedes vender como ves mira lo voy a acercar para que vea que lindas quedan las flores yo espero que el tutorial te haya gustado que te animes a realizarlo recibe de mi muchos besos muchos abrazos y será hasta el próximo tutorial bye bye Música 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 Gracias por ver el video.